Reconocer el riesgo que implica en algunos lugares la actividad del periodismo. Ese es el objetivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra este viernes. La conferencia de este año en Etiopía se centra en la relación entre la prensa y la democracia. Hablamos de periodismo y elecciones en la era de la desinformación, de cómo las noticias están minando los valores fundamentales de la democracia, porque violan el derecho de los ciudadanos a ser informados de una manera autorizada y verificada. Una manera autorevole, verificada, certificada. El último informe de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de prensa muestra que la situación en Europa ha empeorado con el surgimiento de gobiernos cada vez más autoritarios. El índice sitúa a Bulgaria en el último lugar de la Unión Europea, precedida por Hungría y Malta. Entre los peores también se encuentra Eslovaquia, donde el periodista de investigación Jan Kusak fue asesinado en febrero de 2018. En puestos más bajos se sitúa Italia, donde el viceprimer ministro Matteo Salvini ha cuestionado el escolta del escritor Roberto Saviano después de haber sido criticado por Saviano. Bueno, Reporteros sin Fronteras dice que Europa es la opción menos mala, pero todos los indicadores en Europa son casi catastróficamente malos en términos de violencia, casi una caza de brujas contra los periodistas demonizándolos, llamándoles traidores y enemigos. El pasado mes de diciembre la Unión Europea lanzó un plan de acción contra la desinformación. Hemos reiterado en varias ocasiones el trabajo sagrado que realizan los periodistas para contribuir a la democracia. Hemos condenado los asesinatos de periodistas en Malta y Eslovaquia en los términos más enérgicos posibles y también hemos instado a las autoridades nacionales a que investiguen todos ellos y hagan un seguimiento. Se necesita una mejor colaboración internacional para proteger a los periodistas, según el hijo de la periodista maltesa Dafne Caruana, asesinada en octubre de 2017. Los periodistas han trabajado muy duro en las investigaciones, a veces incluso durante un año cruzando muchas fronteras y trabajando en muchos idiomas diferentes. Si se observa la forma en que las fuerzas policiales nacionales trabajan dentro de la Unión Europea, parece muy, muy anticuada. Estas fuerzas son ineficientes en el intercambio de información. Organizaciones como Europol se muestran realmente ineficaces en la lucha contra la delincuencia transfronteriza. En este clima de miedo el trabajo de los periodistas se ha vuelto cada vez más difícil. Además de las agresiones verbales y la violencia física, los medios de comunicación son objeto de un hostigamiento judicial cada vez mayor en casi todo el mundo y más de 250 periodistas siguen encarcelados.